Nos encontramos en el barrio Panamericano, en el ingreso donde el doctor Argañarás, conocido médico de nuestra ciudad capital, sufrió un robo hace instantes mientras circulaba en su bicicleta, fue brutalmente golpeado a la altura de la cabeza con un fierro, lo que aduce él, y llegado acá a lo que es el barrio Panamericano, se desploma de su bicicleta y es auxiliado por los taxistas que estaban acá en la parada, ya está siendo atendido por la gente del servicio de 107, ya llegó su hijo también al lugar, pero el doctor Argañarás, 67 años de edad, fue brutalmente golpeado mientras circulaba en su bicicleta que salía a hacer deporte. En este momento lo están trasladando hacia el nosocomio local, lo tuvieron que canalizar porque tuvo muchísima pérdida de sangre, abundante pérdida de sangre a la altura de la cabeza, producto del golpe que recibió con este elemento contundente que él aduce que sería un fierro. Él vive en la quebrada, él estaba circulando por calle Cotagaita, acá en cercanía a lo que es el barrio Panamericano, aparentemente perdido, subió por el barrio Panamericano, que no es el recorrido que tiene que realizar para su casa, estaba desorientado y cayó pesadamente a la cinta fáltica, descompuesto, producto de la gran pérdida de sangre que tuvo, la abundante pérdida de sangre que tuvo. O sea, la casa de él está para que la gente, y usted Gabriela, se ubique en cercanías al óvalo de la quebrada.